¿Te interesa hacer este tipo de llaveritos, colgantes y demás súper bonitos estilo Sailor Moon? Pues quédate en este vídeo para saber cómo hacerlo. Hola, ¿qué tal? Fabián y Magdalena, ¿cómo están? Soy Sandy y... ¡Mío! ¡Yay! Vamos a hacer un juguete. Ese es un paquete que pueden conseguir en My Lollipop. Si quieren juguetes japoneses, ahí lo pueden conseguir. Vamos a abrirlo. Es un molde con varios y diferentes y hermosos diseños. ¡Cawaii! Sí, sí, sí. Este es como para hacer llaveros. Tiene este otro, igualmente como para hacer llaveritos. Yo quiero este de Pegaso y este de huevito y quiero todos. Es tipo Sailor Moon, ¿eh? La gente recién no lo crea, está tipo Super Sailor Moon. Tiene unos listones para hacer pulsitas. Ah, tenis, ¿eh? Tiene varios sobres para hacer gel. Cada sobre tiene colores diferentes. ¿Dónde hay un color, eh? No. Verde, azul, dorado, plateado. No, 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 no. Rosita, morado. Tiene unas pinzas. Para sacártelas. Tiene bastantes cosas. Ya me emocioné un poco. ¡Cawaii! Sí, de tocamonel. Muy monas. ¡Cawaii! Esas son como pegatinas, pero no para pegarse, sino hay unas de estas. ¡Oh! Lo pegas ahí para que hagas el gel, o sea, le pongas el gel y no se desparrame. No, no. Más calcomanías bonitas. ¡Dios mío, eso está genial! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Y muchos como diamantina de colores, estrellitas y sabores. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ah! Para hacer cuyares. ¡Chengots y del coronel! Y el instructivo. El paquete incluye todo lo que estás viendo en las imágenes. Desde diamantina, purpurina, hasta el gel que tienes que mezclarlo 50 veces para que una parte del gel se mezcle con la otra parte del gel. Pegatina de diferentes colores y sabores y un montón, por cierto. Y fondos para los llaveros, así como las bases para hacer las cositas y o llaveritos con gel. Ya le dimos las instrucciones y se ven muy divertidos. Lo único malo es que para que esto se haga duro van a necesitar 24 horas. Así que yo se los voy a mostrar al final y ya después el sábado se los regalaré a mí o los que ya hagan. ¡Nee! 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 Yo voy a utilizar estos que nada más le pones el gel y yo voy a utilizar los que vienen en dorados, este Júpiter. Y con este, lo abrimos y lo vamos a pegar. Vamos a presionar el color moradito. Lo que debemos hacer así es que viene como que a la mitad y vamos a tener que presionar, viene un número uno. Vamos a tener que presionar así, para que el gel se vaya hacia arriba. Miren, está un poco bastante duro. Miren, está un poco bastante duro. ¡Nee! ¡Nee! Lo vuelto así como si fuera la pasta de dientes, cuando no tiene nada, 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 nada. Así se se fue. ¡Ah, ¡hita, hita! Ya sabemos cómo. La pasta de dientes. Y ahora hay que ponerlo 50 veces. Uno, dos, tres. ¡Oh,疲れた, ¿no,ここ de? Ya me cansamos, cansamos. ¿Tiene que ir? ¡Sí! Vamos a hacer una pasta. Es muy fácil. ¡Sí! Vamos a hablar ya todos. Aquí viene... Concentrados en el asunto. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Es muy bueno. 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 No puede verlo. ¿Es muy bueno. ¿Es muy bueno. Sí. ¿Es muy bueno. que me guste más? ¿Es muy bueno. Pues ya terminé el primero mío. esta, lista le puedes poner varios escalones este es como no sé como se llama pero que tiene una luz UV y lo hace duro y luego le pone otra capa y yo la hace duro yo siempre había querido hacer eso siempre pero voy a comprarte todo el kit pues sale bastante caro pero ahorita pues me estoy diciendo como que me estoy idealizando pero pues aquí se va a durar a 24 horas vamos a hacer otro no es de la romana no hay ne no es de la romana DC DC no 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 Y bien ya han pasado 24 horas Lamentablemente pues mío no está aquí para ver nuestras obras de arte Este artículo nos ha encantado muchísimo Vamos a empezar con los que yo hice Que viene siendo este Vean nada más que bonito ha quedado Este está duro No está duro, súper duro, acrílico Pero sí ya está duro Ya no te pasa absolutamente nada Tiene estas cadenitas para ponérselas y que se hagan llavero Y aquí está, ha quedado tu llavero Realmente esto me recuerda muchísimo a Sailor Moon Cuando lo hicimos y empezamos a hacerlo nos quedamos mudas Te pones tanta atención que ya no haces más que esto, esto y esto Este es otro de los que hice, este me encantó De hecho ahorita me lo voy a poner aquí Tengo que buscar una cadena bastante larga Y lo vamos a quitar del fin Ya pasaron las 24 horas Así nos ha quedado Vean nada más que bonito nos quedó Me encanta que puedes poner varias capas Por ejemplo, mero atrás puedes poner una cosa Y luego más adelante puedes poner otra Como lo acabo de hacer con este Miren ya está durito Ya no pasa absolutamente nada Sí tarda un poquito 24 horas y más si eres algo así como desesperante como yo Pero realmente quedan muy monos Este es otro de los que hice Me encanta porque parece Sailor Moon Vean Además es súper súper divertido Y ha quedado muy muy bonito con todas las calcomanías que le puedes poner A ver con los que hizo mío Yo de hecho ya acabo de hacer unos más Me han salvado dos sobrecitos de gel Que se me hace que con todo el gel que tienes o que puedes utilizar Haces todos Todos, todos, todos los artículos que se muestran aquí Ups Uno que acabo de hacer se está corriendo Bueno acabo de hacer este y este de aquí Eso, esta pulsera Uy Sale muy bien Miren qué bonito Y esto está Miren Blandito ¡Qué hermosura! Vean ya se la queda Pero te voy a hacer una para mí Le ha quedado súper súper monis Oh yo quiero una también No es sincero que esta jugueta a mí me ha encantado Me ha encantado Vamos con el pedazo ¡Mira! La queda de dos colores Ya lo hice de dos colores Azul con rosa Vean cómo queda Que bien, miren, miren, miren La agarro, la agarro, la agarro Y está más así como que Prín, 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 prín Es como un plástico No tanto llega a ser squishy Pero sí es bastante blando Y está muy, muy, muy Extrajadamente bonito Estos son los que ha hecho mío Vean qué bonitos están No, es que me ha encantado Este juguete simplemente me ha encantado No sé, como que me realicé Porque como de niña Siempre había querido uno de esos Y de hecho también de adulta Siempre había querido Hacer este tipo de Ornamentos Más, más que genial Super zoom Bueno, el anillo no me queda Como que este es para un anillo Para una niña pequeña Y en el dedo chiquito me queda Miren Pero es que está más que genial Está bastante bien Me sorprende Y pues bueno Eso fue todo Es que os haya gustado mucho Este video review de juguetes Que ya volvemos a empezar Con los video reviews de juguetes Es para al menos Traer un juguete al mes Y si les gusta mucho Y quieren otra variedad De tipo de juguetes Así como que para niñas bonitas Que también a la mamá Nos va a gustar jugar Avísenme Para ir buscando Para ir buscando Qué más Les puedo mostrar La cara de Japón Y cuídense Estaba muy grande Muchos super las Comparte con tus amigos Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!